En este mes de noviembre celebramos el Día de Acción de Gracias y queremos regalarte una beca para el curso que tú escojas. Los requisitos para participar son los siguientes. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram y encuéntranos como arroba para legal clases. Etiqueta a tres personas en este post y comenta por qué razón te beneficiarías de participar en este programa. Dale like al post y compártelo en tus historias y no te olvides de hacernos tag. El ganador será anunciado en nuestra próxima transmisión en vivo del día 25 de noviembre, que sería un día antes del Día de Acción de Gracias. Queremos agradecerles una vez más a todos aquellos que han depositado su confianza en nuestro instituto. Feliz Día de Acción de Gracias en nombre de todo el equipo de Paralegal Institute of the Americas. ¡Gracias!